Por el golpe viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una coseta de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo El 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto ¡Más dulce sobre el ritual! ¡Más dulce sobre ellyn. ¡Adictivo de Sisters! Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cueve, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Sus pecados, no haces esto Pero pobre pebejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Comando a mi inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Y este buen nunca se le olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Comando de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Corazo del pebejo Chau Me siga la mata dando viejo Qué detallazos Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuanto a mi inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Que ese pues nunca se le olvida Y con el corrido del ángel azul Adiós Le pido perdón por los pecados Pero si el sexto Pero si el sexto ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Dos botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Belico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto ¡Ay! Por el pobre pebe, viejo ¡Chau! Siga la mata dando, viejo Qué detallazo pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Desde pues nunca se le olvida Belico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. 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 Let's dance. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Por hoy está azul, como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me fue de mi gorrita de legua En la sangre traigo el 701 De nada de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfe... We got time baby, no ration Spin you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh-ah, 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 oh-ah Oh-ah, 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 oh-ah Why you dancing girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a tank, girl in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on turn to grasp No questions be asked, you know how this works Come on, you pods, bitch, you know how this work And then it goes Det線s usually, we will write I am a drink, girl in my eyes One drink to grin to flaws We got time baby, no ration �ルisげ around, you swear you love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!